Quiero presentarles los cambios en el diseño exterior que ha tenido Focus y que representan la evolución del Kinetic Design, que es el lenguaje de diseño creado por Ford. En su parte frontal vemos que cuenta con una nueva parrilla hexagonal, con barras cromadas en la versión Titanium y panal de abeja en la versión SE Plus, con nuevos faros que ahora son más alargados y estilizados, así como los negrineros que también tienen líneas rectas y estilizadas. Ford Focus cuenta con un artillerato elegante, donde sus aros son diferenciados según versión. Ambos cuentan con aros de 17 pulgadas. Focus equipa un motor 2.0 litros con 168 HP de potencia, uno de los más potentes en su segmento. El nuevo Ford Focus 2017 también fue rediseñado a su interior, ahora con materiales blandos, con un nuevo volante multifunción que controla tanto el sistema de audio SIM 3 como el computador a bordo y la velocidad crucero. Este nuevo Ford Focus cuenta con el nuevo sistema de conectividad SIM 3, que ahora es mucho más inteligente, con capacidad de respuesta mayor y también con capacidad de arrastre y zoom. La tecnología SIM 3 es compatible tanto con sistema Android a través de Android Now, dispositivos iPhone a través de Apple CarPlay. Ford Focus cuenta de serie con 6 airbags, trenos ABS con EBV y EVA, además de completos sistemas de control tanto de tracción como de torque en curvas y sistemas de suspensión e instabilidad. El Active City Stop es uno de los equipamientos exclusivos de Ford Titanium en esta categoría y es un sistema de detención en ciudad. El objetivo del Active City Stop es minimizar o evitar por completo las colisiones por alcance. Opera hasta 50 km por hora, pero es importante señalar que en ningún caso reemplaza al conductor. Este no es un auto autónomo, por lo tanto lo que ofrece son asistencias a la conducción y a la seguridad de los ocupantes. Este es un vehículo potente, deportivo y por sobre todo que es reconocido por su característica de manejo, por el comportamiento dinámico tanto en ruta como en ciudad. Va dirigido a un público que busca innovar en su manera de desplazarse en la ciudad porque tiene características, tiene equipamientos que son únicos en el segmento, que tienen que ver con, por ejemplo, el Active City Stop. Es un equipamiento que estamos presentando, es el primer vehículo de la gama de Ford que lo tiene y es un sistema que permite aplicar los frenos de manera automática en la ciudad si el conductor se distrae y el vehículo sensa que va a terminar impactando. Y esto se combina con la tercera generación del SYNC, esta interfase que tienen los vehículos Ford para que el conductor por comandos de voz pueda dar instrucciones al vehículo. Está disponible en seis versiones, tres para el sedán, para el cuatro puertas y tres para el cinco puertas que son el S-Plus en caja mecánica y caja automática y la versión Titanium. Estas tres versiones están disponibles en cuatro y en cinco puertas. Es un vehículo que tiene tres años de garantía o 100.000 kilómetros, servicios de mantenimiento cada 10.000 kilómetros y que parte de un precio de 19.990 dólares en la versión S-Plus de caja mecánica del sedán y va hasta los 25.790 en el caso de la versión Titanium del cinco puertas. Cómo no, bueno, agradezco a todo Autos por estar cubriendo este evento, por estar aquí presentes e invito a todos sus seguidores a que se acerquen a la red de concesionarios para poder conocer esta propuesta de valor que tiene Ford con el nuevo Ford Focus y también probarlo, tenemos test drives disponibles para que puedan conducir el vehículo y realmente ver la sensación de manejo que nosotros decimos que es adictiva por todas estas cosas que estaba mencionando. Muchas gracias. Gracias.